Tu caprichosa eres un caprichoso Llega una noche única e inolvidable Domingo 23 de noviembre en el Teatro Italia Festejamos los 13 años de la banda que no para de hacerte bailar y cantar La 2001 Si, la 2001 festeja sus 13 años Con una recorrida exclusiva por todos sus éxitos Los de ayer, los de hoy Con un despliegue de sonido y luces del más alto nivel Habrá artistas invitados para que sea una noche inolvidable 13 años de la banda que te hace bailar Un secreto que tu mirada y la unión presentimiento 13 años de la banda que te emociona 13 años de la 2001 Entradas anticipadas en venta a solo 60 pesos Adquirilas en calle Italia 269 O llamando al 2474 49 52 48 Se vienen los 13 años de la banda 2001 Una fiesta que vos no podés perderte Domingo 23 de noviembre Teatro Italia Ciudad de Rojas Con un despliegue de sonido y la unión presentación Con un despliegue de sonido y la unión presentación Gracias.